¡Las pruebas de Osiris! Equipo Alpha ¡Liquídalos! 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 Equipo enemigo eliminado Tu equipo lleva a la delantera ¡Liquídalos! 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 ¡Link! ¡Hare! ¡Liquídalos! ¡Liquídalos! Eres la última esperanza en esta pelea Eres lo único que queda No queda nadie más que tú, reanima a tus compañeros Es hora de volver Diez segundos, haced un último esfuerzo Guardián abatido Eres lo único que queda ¡Prórroga! Capturad la zona y acabad con esto El equipo bravo gana Tu equipo lleva a la delantera ¡Prórroga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!